Zongoda es una nueva página diseñada para que descargues y utilices plugin de Minecraft para tu server de forma fácil apoyan y fomentan la práctica y el negocio justo aceptan comentarios de usuarios y desarrolladores y están mejorando constantemente la plataforma ¿Qué le pasa a mi pelo hoy? What the fuck Hola y bienvenidos una vez más aquí ¿Quién les comenta? Maxmar628 por supuesto ¿Quién más si no? Si no voy a ser yo, no voy a ser Merlin, mi gato Y en el video de hoy les traigo Atención ídolos, ustedes dirán What the fuck Maxmar628, que carajo Como que ultra cosmetic en el año 2019 La última vez que hice un review de este plugin ídolos fue en el 2016 Si no me equivoco por ahí Ha pasado un montonazo de tiempo Así como escucharon, también han pasado un montonazo de cosas dentro del plugin Este plugin está actualizado, es completamente gratuito Es un plugin completísimo que van a encontrar básicamente partículas, gadgets, monturas, mascotas, emotes, banners Bueno, un montonazo de cosas Y bueno, para los que están sumándose nuevos al canal Le agradezco por estar aquí apoyando Y para tener una opción extra Ustedes ya saben que estas opciones para fomentar las donaciones en su servidor Son ideales Son buenas porque ya saben que tienen que mantener su servidor Tienen que pagar dominio VPS o dedicado hosting Lo que estén pagando Tienen que pagar el tiempo que ustedes le invierten Por supuesto, tiene que ser redituable Bueno, esta es una excelente opción para agregar para sus VIP O para sus usuarios también Porque no complementarlo con otro plugin Antes de continuar con este video También decirle que aquellos veteranos que ya conocen el plugin De dirán Max128, pero ese plugin ya lo conocemos No, quédense porque ahora es compatible Desde la 1.8 hasta la 1.14 y versiones superiores Y tiene un montonazo de cosas nuevas Que ya vamos a ver Han cambiado un montón de cosas Así que quédense viendo el video Antes de continuar Van a tener como siempre aquí en la descripción El link para dirigirse a Zongoda A la página de Zongoda Es una página como Spigot, como Bukir Que tiene un montonazo de plugin Muy pero que muy chulo Que subimos a menudo aquí al canal Y bueno, peguenle un vistazo a eso Dicho eso, estamos aquí con Gordon Floncin Como verán tenemos aquí el menú Este plugin es completamente editable Se pueden cambiar todos los iconos La organización del menú También incorpora un sistema de cofres del tesoro Con apertura Que sería un plugin 2 en 1 Porque no solo tendría todo esto que les mencioné Mascotas, gadgets, partículas, monturas Gorros, trajes y emotes Sino que también tiene el sistema este de cofres de tesoro Con el cual los jugadores van a poder ir desbloqueando Diferentes cosas Ustedes pueden dar de recompensa a las llaves Y con las llaves van a poder abrir las cajas de tesoro Que tiene una animación muy pero que muy chula Y que ya la vamos a estar viendo También se puede traducir todo al español Y se puede cambiar todo el menú Y todo su contenido Que ya lo vamos a ver, ok? Antes de continuar Como siempre nos vamos a dirigir a la página Estamos aquí Como verán Ha cambiado el logo de Ultra Cosmetic Ahora dice que es compatible con la versión 1.8 A la 1.14 Es de código abierto Y es completamente gratuito Miren lo que pesa 1.4 MB Ustedes para los que conozcan de plugin Es una barbaridad Un plugin sencillo pesa 10 KB Y un plugin medio completo Ya pesa alrededor de 60 KB 100 KB Pero 1.4 MB Son 1.400 KB O más inclusive O 1.600 KB Una locura Pesa un montonazo Como verán aquí está reeditado Tenemos lo que sería la wiki Donde van a tener todos los comandos Todos los permisos Si nosotros hacemos clic aquí Se nos va a abrir lo que sería la wiki Donde tenemos los permisos Cómo configurar Cómo instalar Las dependencias que requiere Las cosas que se le pueden agregar o editar Simplemente entrando acá Tendrían los comandos Como verán todo bien organizado Cómo abrir el menú Al ingresar al servidor Por supuesto Nos va a entregar este ítem Que dice cosmetic También se lo puede editar Y traducir Ponerle el nombre que ustedes quieran Toda la interfaz del chat Se lo puede traducir Y por aquí tenemos Esto que es lo más importante Para ustedes El tema de los permisos Ok Se hacen clic aquí en este enlace Se le va a abrir la página Con todos los permisos Ustedes ya verán Según el rango Le irán agregando Estos son los permisos globales Y estos son los menores Ok Acá tienen los de mascotas Los de gadgets Los comandos Las monturas Las morphs Que serían los trajes Los disfraces Los hats Que serían los sombreros Como verán son un montonazo Los particles effects Los sweets Esos son los trajes Los emotes Acá tienen cada uno De los permisos Que ustedes lo irán agregando A los diferentes rangos Que tengan en su servidor Ok Vamos a ver que más tenemos También tiene soporte Por Discord Acá tenemos una previsualización De lo que serían Los gadgets Observen estas partículas De chula Que están como van cambiando Y acá tenemos Las características Como verán Si ponemos aquí En spoiler videos Vamos a ver que Acá hay un video mío Subido En la época De enchulam El server Apartado 117 Así que ha pasado Un montazo de tiempo Aquí está el service code Y bueno Aquí está básicamente Las métricas Y todas esas cosas Observen la cantidad De calificaciones positivas Que tiene Y este es del último update Que ha sido hace muy poco Y bueno Ya hemos visto aquí Básicamente Todo lo que queríamos ver El plugin es completamente gratuito Lo ponen en su servidor Y lo dejan ahí Ahora si vamos a pasar A ver lo más importante Ustedes dirán Ahora MaxWarse28 Queremos ver Aquello que somos nuevos Y no lo conocemos todavía O los veteranos Que ya lo conocen Y quieren saber un poco Al respecto En que ha cambiado Vamos a podernos Real así Vamos a ver el menú Tenemos por un lado El tema de los cofres de tesoro Esta opción La van a habilitar Desde aquí Un momento Vamos a hacer así Para que ustedes Lo puedan entender mejor Se van a dirigir A su servidor Carpeta plugins Van a buscar La carpeta Ultra Cosmetics Que está aquí Van a editar El config.iml Con notepad++ Y en el Bueno Acá tienen Para activar O desactivar Todo lo que serían Las diferentes Cosas que tenemos Acá en el menú Como verán Están todas Se las pueden activar O desactivar Desde aquí Simplemente poniendo False Van a desactivar Por ejemplo Los gadgets Yo les recomiendo Que dejen todo true Porque están todos Muy chulos Pero si ustedes Tienen otro Plugin De partículas Como por ejemplo El de Songoda Que vimos hace poco El player particles Y no les gusta Tanto este Y les gusta más El de Songoda Pondrían False Aquí Ok Entonces ya no va a cargar No va a aparecer En el menú Y luego tenemos Las características Las categorías Mejor dicho Vamos a bajar un poco Y vamos a ir aquí Para activar Ustedes por defecto Van a tener en false La parte de las llaves Y de los tesoros Entonces para activar Lo ponen en true Y aquí van a apagar Y van a encender El servidor Una vez que lo hagan Cuando abran el menú Ya van a tener Estos dos ítems Ok Vamos a ver Que más tenemos Para editar Acá tienen para editar Lo que sería El precio de las llaves Y las cosas Que nos podrían dar Están todos Absolutamente Todos los rewards Posibles Observen Todo eso Son Dos mil cuatrocientas Cuarenta y cuatro Líneas Con todo Para editar Se puede editar Todo Como verán Tiene un prefijo El nombre Y acá se puede traducir El tipo de De lenguaje Que ustedes quieran Y también Las partículas Las monturas Los gadgets Todos se dividen En categorías Desde normales Hasta legendarias Que están entre medio Las épicas Las raras Tienen diferentes categorías Y por supuesto Las probabilidades De que salgan Vamos a hacer el intento Nosotros Vamos a Vamos a adquirir Una llave Hemos Hemos comprado Una llave Como verán Ahora me dice acá Que mis llaves Actuales son una Entonces puedo abrirme Un cofre Observen esa chulada Se van a poner Los cofres ahí Con su efecto Super chulo Esto me encanta Es una forma Muy chula De que los jugadores Abran sus regalos A las llaves Las pueden sortear Las pueden vender En las tiendas Que más pueden hacer Vamos a hacer aquí Una cosa Vamos a desactivar esto Ahí estamos Para que se vea mejor A las llaves También las pueden dar De recompensa En los NPC De recompensa De su servidor Y hacemos click aquí Como verán Me ha dado Monedas Por 1 42 me ha dado Acá me ha dado Monedas también Aquí me ha dado Una de Doble Y acá tenemos Más dinero Ok En este caso Nos han dado Reward de dinero Vamos a ver Si abrimos otra llave Y nos pueden abrir Como verán Ahora ha cambiado Porque nos ha tocado Otro estilo De recompensa Esta es más Legendaria Que la anterior La anterior Era una normal Por eso era de madera Pero esta Miren Con los bloques De arcilla Y los cofres Del nether Ahora nos ha dado Más reward Más reward Acá tenemos También esto Y esto Ok En este momento Nos ha salido Todo reward De economía Y bueno Con la propia economía Pueden seguir Comprando llaves Por supuesto Para seguir Abriendo cofres Yo lo que quiero Es que ustedes vean Básicamente Esta interfaz Como está de chula Y ahora a continuación Vamos a ver Todo lo nuevo Que tiene el plugin Ok Como verán Ahí estamos También nos pueden salir Partículas Aquí ustedes pueden Editar Y configurar Los diferentes reward Que les pueden ir dando A la hora de abrir Los cofres de tesoro Bien Vamos a empezar Viendo las mascotas Vamos a ver Por ejemplo El cerdito Observen eso Es un mini cerdo Curling Flunton Es un hermano nuevo Y el cerdito A medida que se va moviendo Va tirando chuletas Vamos a ver Que otras mascotas Más tenemos Eh Uy Un conejito bebé Miren eso De chiquitito Y de churito Que está Vamos a ver Una vaquita Ahí tirando Sus tarro de leche Estas son todas Versiones bebés Vamos a ver Un aldeano Miren ese aldeano Con su camisa Blanca Ahí de fuerza Tirando esmeralda Observen esa velocidad Que tiene Es rapidísimo Más rápido Que Gordin Flunton Vamos a ver Que más tenemos A ver Una oveja Oh La oveja va tirando Lanas de diferentes colores Tiene un montazo De cosas A ver Este que sería Una llama Oh Miren eso Una llama bebé Observen como vaya contenta Tirando lana por todos lados Pelaje de llama Lo que fuere Que más tenemos Murciélagos Oso polar Oh El oso polar bebé Miren Va contento ahí Estamos probando En la versión 1.11.2 Pero ya saben Funcionan desde la 1.8 Hasta la 1.14 Bien Vamos a ver En los gadgets Que tenemos Vamos a ver Por ejemplo El cohete Que lo vimos ahí En el video Nos lo ha entregado acá Entonces yo hago click Observen el lanzamiento En 4 3 2 1 Nos vemos Gordin Flunton Miren de chulo que está Oh Y hace ese efecto ahí Y por supuesto Tiene un tiempo de recarga Que nos dice acá Que es de 45 segundos Con una barra acá Actualizable Y que se ve en game La verdad Está muy chulo Por eso le quería mostrar Este plugin Y todas las mejoras Que tiene Perdón por eso Vamos a ver Que otro gadget Tenemos aquí Este Vamos al El lanzador De melones Yo hago click ahí Ojo Y agarramos Ah Nos da velocidad Como verán Al tirarla La sandía Y comerla Nos da velocidad Yo lo estoy probando Acá en vivo Y esto Si impacta En otro jugador Lo va a hacer Desplazarse Los bloques Que los golpee Ok Vamos a ver Que otras cosas Tenemos acá Gadget Ahí como verán Gadget simple Hay otros más complejos El paintball Este está bueno Porque podemos ir pintando A ver Ah bien Este es como Un arma de disparos Ustedes podrían poner Su propio pack de texturas Ahí Muy pero que muy chulo Vamos a ver Que más tenemos aquí En gadget Vamos a ver Este Que es Ojo Lo Que chulada Y como verán Ahí podemos alzar Los bloques Que han Que han quedado Pero se vuelve A reconstruir Todo Muy que Muy muy chulo No la verdad Vamos a verlo De nuevo Pero desde Desde esta perspectiva Saltamos Y caída Como la de Hulk Y ahí recogemos Todas las cosillas La verdad Está muy chulo Muy bueno El gadget Este Vamos a ver Ahora las partículas Por ejemplo Vamos a ponernos Esta El anillo de fuego Oh Parece que tenemos Una armadura Al igual que En el de Zongoda Ojo Al movernos O al ir en vertical O hacia abajo Van a cambiar Por supuesto Los efectos De las partículas Y si nos quedamos Estáticos Se ve otro efecto Esta está muy chula A ver esta Oh Somos Tenemos una especie De De Angela y Guardian Que va Alrededor de nosotros Moviéndose Y por supuesto Si nos movemos Nos va persiguiendo Uff Está muy chulo Y lo mejor de todo Que son cosas Muy livianitas Que no consumen RAM en su servidor Para aquellos que tengan Servidores pequeños Que recién están comenzando Este plugin Es ideal Ok Vamos a ver Que más tenemos Oh la capa Observen Soy un superhéroe Torontotón Que chulada que está La verdad Yo he utilizado En mis servidores En mi network Lo he utilizado Por años A este plugin Y la verdad Que es muy bueno Y además es gratuito Ok Vamos a ver ahora Las monturas A ver que monturas Tenemos en especial Hay una que me encanta A mi aquí Y que aquellos veteranos Que están en el canal Me van a poner aquí En los comentarios Y me van a decir MaxMarse28 Sé cuál es Y me han preguntado Un montón de veces Y es la oveja Nyan Ok Si yo hago click aquí Observen esto Oh Somos un Es la oveja esta Que tira arcoiris Por el traste Y a la vez Que tira arcoiris Va cambiando de color Observen cómo se va moviendo Esta montura Está una pasada Nosotros la podemos controlar Por supuesto Como verán Nos vamos moviendo Y ella nos va siguiendo Este para los VIPs La verdad Está una pasada Son de las que más utilizan Y simplemente con el GIF Nos vamos a bajar Ok Gordon Flon Estás muriendo de hambre Ahora de verdad En el video Vamos a poner semillas Y vamos a darle De comer a Gordon Flon Ok Ahí estamos Come Gordon Flon Y deja de morir de hambre Por favor Muchas gracias Bien Gordon Flon Haciendo de las suyas Portate bien Maldito Gordon Flon Bueno A ver Vamos a spawnear Otra montura El caballo infernal Uff Observen la velocidad Que tiene esto Y tira fuego También por el traste Al parecer se ha quemado Uuuu Miren el Oh Es rapidísimo Imagínense Poner esto en un survival Para aquellos que lo puedan Adquirir Para viajar rápido De un lugar a otro O explorar el mundo Muy rápido Sería una excelente idea Vamos a ver Que más tenemos A ver El glacial horse Observen como va Pintando todo Con su frialdad Sería el caballo De hielo Este Y va llenando Todo de nieve Y por supuesto La nieve va desapareciendo No nos modifica No nos modifica el terreno Así tengamos flores O pasto Lo que sea Sigue estando todo Intacto Bien Voy a ver Que se esté grabando Todo correctamente Hola hola Si Está todo en orden Vamos a ver Los sombreros A ver que sombreros Tenemos Este Estos son como sombreros No mejor dicho Son los cascos Vamos a ver Que otro más tenemos Este ahí guiñando La carita Que chulada Este parece el emoji De whatsapp Que lo utilizan Varios pervertidos Por aquí Ponganme en los comentarios Cuáles de ustedes Utilice eso Y como verán Tenemos para volver Al menú siguiente O para ir a la siguiente página Donde tenemos más sombreros Tenemos por ejemplo El de mario bros El mítico de mario bros Y bueno Así podemos ir navegando Como verán También tenemos comidas Nos podremos poner De repente Una caja de pochoclo Pochoclo le decimos A las palomitas De maíz aquí en Argentina Para el que no sepa Vamos a ver Que más tenemos La hamburguesa Cara de hamburguesa Y bueno Estos serían los hats Básicamente como verán Tenemos un montonazo De páginas Podemos volver Al menú principal Ver ahora Los disfraces Por ejemplo Nos podríamos poner El traje de Frozen Observen Y además El traje de Frozen Tiene unas partículas Que son estas de hielo Que me van saliendo De las patas Como verán Tiene su casco de hielo Y todo celeste Simulando que estamos En pleno frío Vamos a ver este Uff Este rojo Está muy chulo Son todo Para que te vean Esto completamente gratuito Y vamos a ver Los emotes Que tenemos Estos son animados Vamos a poner Por ejemplo Este El de Enojado Creo que me debería sacar Primero Acá Así No, perdón Aquí Sweets Y vamos a Sacarnos todas Las sweets Ok Ahora sí Si yo pongo acá Emojis Y me pongo Esta Vamos a ver Como cambia Oh Observen De chulo Que está Estamos enojados Estamos tranquilos Todo bien De repente Nos golpeamos El dedo Chiquito Igual Está muy chulo Vamos a ver Que otro emoji Más hay Este A ver El de sorpresa El de Turn down For what Este es viejísimo Hemos vuelto Al año 2013 Que verga Como verán Estamos así Tranquilos Y de repente Nos caen Los anteojos De sol Oh yeah Nena Para sorprender A la chica En el servidor Que nos gusta Que más tenemos Aquí El de grito A ver Este grita Abre la cara Gigante Y bueno Tienen un montazo De cosas Para ver Como verán Tienen la suite Tienen aquí Las mascotas A ver Vamos a poner Otra mascota El pollo A ver El hermano Pollo El bebé De Gordín Flow No observen eso Y va tirando Su huevo Ahí como loco Por todas partes Y nos sigue Para todos lados Se puede editar Todo esto Ya saben Ustedes Vamos a hacer Una cosita Aquí Vamos a hacer Una transición Y nos vamos A dirigir Nuevamente Aquí Acá pueden editar Con notepad Plus Plus El archivo Que dice Mensajes Se puede editar Todo Desde el nombre Que nos aparece Aquí en el prefijo Como verán En cosmetics Dice en blanco Nosotros podremos Poner aquí Cosméticos Y cambiarle Acá Por El color Este Supongamos Ahí Bien Y así También pueden editar Y traducir Todo al español Si lo quieren Tener al español Como verán Se puede traducir Y editar Todo el menú Inclusive Las cajas De tesoro Las No me va a salir El nombre Ahora Las tres Treasures Chests Y bueno Se puede editar Todo el menú También el nombre Que tenemos Aquí Vamos a ver Que más Aquí en el config Se pueden editar Las diferentes cosas Que nos van entregando Acá Tenemos El sistema De treuzer Chests Como verán Money Nos puede dar Un mínimo Desde 15 Hasta un máximo De 100 Pero aquí Podrían poner Ustedes Que le dé Hasta un máximo De un millón Ahí para el que más suerte Tenga Las probabilidades Que le dé Por supuesto Y bueno Acá tendrían Los diferentes Amount Para que se vean Los diferentes Como es que se llama esto Los diferentes Amount Serían Las cantidades De ítem Que nos pueden dar Cada cofre Cada cofre Del tesoro Por ejemplo Nos pueden salir 5 gadgets Del estilo De este Que es como Una tipo cuerda Para agarrar Otros jugadores Entonces tendríamos Para utilizarlo 5 veces Ojo Que carajo Ah no Es como un paracaídas De pollos Los pollos Nos invaden What the fuck Observen como cae Gordinflon Está planeando ahí Y bueno Por ejemplo Si nosotros Abrimos aquí uno Vamos a darle Abrir Uff Nos ha salido uno Del estilo del nether Como verán Hay diferentes presets Nos pueden dar Que se yo Diferentes tipos De rewards También No solo Economía Y eso Serían los Amounts Serían las cantidades De esos ítems Que nos da Para poder utilizar Los cosméticos Ustedes eligen Como quieran Pueden hacerlo De esa forma O simplemente Agregando los permisos Ok La verdad El plugin Está una pasada No me van a decir Que no Y sin lugar a duda Este plugin Le va a dar Ese toque único Sus servidores Lo va a hacer destacar De entre los demás De acuerdo Vamos a hacer una cosa Aquí Nos vamos a poner Vamos a eliminar Todos los cosméticos Con este botón Que era lo que me faltaba Mostrar Y nos vamos a poner Este mote A ver Ojo Sacando la lengua Que verga Y bueno Y dándolos Hasta aquí Va a ser el video De hoy Espero que les haya gustado Nos vamos a poner Una partícula más A ver esta Espero que les haya gustado Ya saben Todos los días Lunes y viernes Subimos plugins Épicos Como este Vamos a traer Plugin Cualquier duda Que tengan Pónganmela aquí En los comentarios Con gusto Les voy a responder Veo todos sus comentarios Tienen aquí abajo También el botón Para suscribirse Y activar la campanita Me ayudan un montón Bienvenido a todos Esos nuevos Que me siguen Y me apoyan Y a todos los Older School también Los quiero ver presente Aquí en los comentarios No se olviden Pasar por la página De Zongoda Su like Comentar y suscripción Son un muy buen gesto De gratitud Y ahí sacando la lenguata Nos vamos a despedir Y será hasta la próxima Adiosito Chau chau Adiós Salud Jajaja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.